Y él el jueves se va a trabajar y se corta los dedos, el dedo, con un vidrio, me cuenta. Y no le dio importancia porque era un corte más para su mano. Y viene a casa y se limpia con jabón y pervinol. Y al otro día, que él hace toda su vida... Normal. Normal. Al otro día recién se empieza a infectar el dedo, empieza con mucho dolor y se va a trabajar igual. Y cuando viene, me dice que ya no aguanta más, eso de la una, una y media. Ese sería el viernes. Y él el lunes, el domingo para el lunes, él fallece a las seis y media. Hicieron un abandono de personas, totalmente como Lusa, la clínica, el hospital Vidal. El hospital Vidal argumentó de que él no siguió con las curaciones o con el tratamiento médico. Eso vendría a ser todo mentira lo que dijo la doctora porque le dio un... Para mí era algo que le dio para el dolor nomás. No le mandó ni, no le derivó ni a donde ella dice. Yo estoy desesperada porque yo no tengo ni para darle comer a mi hijo, como le dije a él. ¿Cuántos hijos tenés? Tres y una nieta. Porque inclusive le cortaron el sueldo que él trabajó, que trabajó de diciembre.